hola mis amigos un gusto saludarlos en esta primera aventura les voy a mostrar algo muy importante algo muy atractivo y algo de historia que pasó estamos hablando de un lugar muy hermoso que es el paisaje de turuncha las historias que les voy a contar son la campana de oro los manantiales de las aguas de turuncha y la marca del sol y de la luna más conocido como intiquilla la primera historia que les voy a contar es sobre la campana de oro por qué esa pregunta por qué esa curiosidad de saber tanto esa campana de oro bueno los la gente antigua cuenta que en ese entonces los lugareños de turuncha escucharon rumores que en esa cueva había una campana de oro pero nadie sabía si era real sólo era rumores y lo que hacen los la gente del lugar y empiezan a reunirse empiezan a subir arriba arriba de esa roca y en esa punta empiezan a hacer unas costumbres una costumbre poniéndose coas una especie de ritual para que les vaya bien y posterior a eso los hombres empiezan a trenzar las sogas con cuero de vaca para que puedan descender a la cueva una vez hecho eso descienden e ingresan al lugar donde está la cueva en el lugar no encuentran nada no encuentran campana otros dicen que había campana otros dicen que había un maletín de oro pero nadie sabe en realidad entonces ellos ingresan otros dicen que sacaron el maletín de oro bueno en fin los rumores muchos que nadie sabe con el correr de los años pasaron los años pasaron los años había un caballero de nombre telésforo más conocido como tilico este señor se interesa en seguir buscando esa campana de oro porque él había escuchado igual de rumores de otra gente que todavía hay esa campana de oro que lo que hace este señor este señor se interesa lo que hace es lo primero consigue harta soga soga obviamente trenzado con lana de llama entonces este señor se lleva muchas 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 sogas para el lugar y sin decirle a nadie se va de callao entonces llega al lugar una vez llegando allá amarra la soga de arriba y empieza a descender hacia abajo en el momento de descender baja tranquilo ingresa a la cueva pero en esa cueva al parecer no encuentra nada y una vez al subir ya no puede subir porque se le hace muy difícil entonces quien lo que hace empieza a esforzar todo y la soga se empieza a mover para aquí para allá hasta que se empieza a desgastar y qué pasa se rompe la soga y el caballero cae al precipicio provocando de la muerte instantánea en esta aventura les voy a mostrar algunos vídeos fotos sobre esa historia lo que pasó síganme en los buenos y y y y y y Desde las tierras del Arteplano se encuentra un paisaje hermoso de todo un luchado. Un paisaje lleno de historias y mitos, donde nuestra amable tierra nos sorprende cada día con nuevos paisajes. Es por ello olvidemos el medio ambiente, ya que sin ella no somos nada. Es por ello olvidemos el medio ambiente. 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 Esto es la Pachamama o la madre tierra que protege al ser humano y le permite vivir con tus aportes de agua, alimento y otros. Es por ello olvidemos el medio ambiente. Es por ello olvidemos el medio ambiente. ¿Qué tal mis amigos? Todos nos encontramos en un paisaje muy hermoso que es Truncha. Lo que hoy voy a mostrar el medio ambiente. Lo que hoy voy a hacer es mostrar el paisaje y sus alrededores. Lo que hay y lo que pasó en este paisaje. Sobre todo lo que hoy voy a mostrar el medio ambiente. Sobre todo lo que más me llamó la atención es la cueva de la Campana de Oro. Que se encuentra entre medio ambiente. Al frente vemos una inmensa roca que tiene una altura aproximadamente de 120 metros de altura. Y entre medio ambiente. Y entre medio de esas rocas está la cueva donde supuestamente había la Campana de Oro. Seguiremos avanzando y veremos qué es lo que pasa en esa cueva. Y a la vez buscaremos la nimita o la cruz donde murió la persona que intentó sacar esa Campana de Oro. Lo que ahora haré es cruzar el río para seguir avanzando hasta llegar a nuestro objetivo. ¡Síganme en los buenos! Nos encontramos con un terreno arenoso y un solo abrasador. Lo que sí es seguiré caminando para poder llegar hasta ese objetivo. Lo que haré es buscar un lugar adecuado para luego enviar a un drone para que verifique a esa cueva qué es lo que hay realmente. Obviamente yo estaré monitoreando desde acá abajo. Nos faltan como 500 metros para llegar donde murió la persona. Pero por ahora me detendré por este lugar. Es de acá donde enviaré a un drone para que pueda ir hasta esa cueva. Este es un lugar adecuado así que me detendré en este lugar. Lo que ahora tengo que ver son las condiciones climáticas del tiempo. A lo que veo no hay mucho viento así que el tiempo es favorable para nosotros. Allá vemos la cueva donde se encuentra supuestamente la Campana de Oro. Es por eso enviaremos a nuestro drone. ¡Síganme los buenos! y no ni Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.